Yo os hablo, ya no me conocéis, ya habéis visto que todas aquellas obras, las obras de Andrés, porque es cosa que sea tener el Ayuntamiento de la Roda, es de manera participativa. Yo estoy muy contento con la colaboración de los vecinos y vecinas de la Roda, con la colaboración que presentan, o que prestan, perdón, de manera desinteresada y que, pues de manera voluntaria y desinteresada, cada día pues nos estamos encontrando con más gente colaborando y ayudando. Yo sé que los tiempos que nos corren es un orgullo para mí como alcalde, pues tener a todas estas personas a mi lado, que lo que hacen es arrimar el hombro para que la Roda avance, para que la Roda tenga temas como los que hoy estamos aquí inaugurando, y eso viene de la mano de los hombres de mujeres de la Runa de Andalucía, que yo agradezco con tu colaboración y de manera desinteresada, como dije.